BTS acaba de lanzar un vídeo de práctica de baile que muestra la coreografía de Ram-BTS. Este vídeo de coreografía fue una sorpresa ya que no se había anunciado previamente. Ram-BTS es una canción lanzada anteriormente en junio de 2022 con el primer álbum de antología del grupo, Proof. Este elaborado vídeo de práctica de baile muestra la sinergia perfecta entre BTS y sus bailarines y un increíble nivel de finalización de esta coreografía. ¡Mira el vídeo completo arriba!